Venga, yo nunca tuve una Wii. Dice bueno que no tuve una Wii no tuve infancia, pues si la abuela le ha echado a cena y menos. Como que la Wii no tiene infancia. Yo tuve la Wii. Le tocaba mi madre en un sorteo de libros. A ver, y Pablo todavía está en la infancia, así que imagínate. ¿Qué tiempo tiene la Wii? A ver, yo pensaba que era más corta. Mucha, bastante ya, joder. ¿Sí? Buscadme a ver en que año se vendió la primera Wii. Para que le tocó a mi madre, es antiguo, muy antiguo. De caño es la Wii. Estoy un poco boomer, eh. La NES. Oh, esa sí que es una buena, esa sí que es una buena. No, realmente nunca la probé, Eterna. Nunca la probé. Pero eran diferentes consolas. Actualmente una consola no... No estoy preparado a otra vez para ser como esta, la verdad. No es como antes. Antes sacaba una consola y era 3.000 veces mejor que la anterior. Ahora sacaba una consola y es, como la anterior, un peli mejor que está. Pero bueno. Es uno en la barra, cabrón. Las zonas de arriba. La izquierda en la barra, ¿sabes? Sí, bueno, espérate que me ha puesto fino el culo también, ¿eh? Slice, ¿podéis mirar un momento el dron de rojo? Eh, sí. A mí me hizo gustar probar la Play 3. Había Play 2 también, ¿no? ¿Play 1, cabrón? Play 1 o algo así, ¿no? Play piano, ¿vale? Claro, a ver. A ver, Pablo, si vamos por la Play 4. Se supone que... Soy un hombre de mierda, tío. No me jodas. Yo de Play no sé, hermano. Yo soy de Wii y poco más, que fue lo que probé. La verdad, hostia, que vamos por la Play 3. ¡Ah, hostia! Tiene uno para atrás, tiene uno para atrás. Me rompió el 2 solo así, ¿no? Claro, a ver, Play 2, Play 1. Hostia, ¿cómo se veían los juegos ahí, tío? Me tengo que ver un gameplay, te lo juro, ¿eh? A ver, tengo que decir... Fuck. Le he dado ni una bala, tío. Otro muerto. Otro muerto. Soy buenísimo. ¿Uno? Buenísimo, Pablo. Vale, buenísimo, tío. Vamos, buenísimo, ¿eh? Hostia, está en barra, Duque. Está en barra. Vamos. ¡Vámonos! Bueno. Mira, tengo que decir, ¿vale? A favor de las consolas antiguas. O de la evolución humana a nivel de tecnología. Que si tú ahora te pones a ver un juego de la Play 1, vas a decir... Pero, tío, ¿en serio la gente jugaba en esta puta mierda? Tal cual, ¿eh? Pero tengo que decir que en su momento tuvieras los juegos normales. Te digo en serio, ¿eh? En 2006 salió... Ah, vale, coño. En 2006 salió la Wii. ¿Los juegos? Sí, hermano. Yo tenía 3-4 años, ¿eh? Hostia, me pensaba que era más así, más nueva. Joder. Nací yo en el 2005. Tal cual. Eh... Por ejemplo, hace poco... Bueno, sí. De hecho, mi hermano... ¿O no? ¿Qué coño, mi hermano? Me puse a ver una... La intro del Suicoten, ¿vale? Que es un juego que me encantaba de la Play 1 o la Play 2. No recuerdo cuál era. Dije... ¡Hostias! ¡Madre mía! Era... ¡Buff! O sea, menos 3 de FPS. Esa fluidez nula. Luego veías el juego, eran puro píxeles, tío. Pero claro, tú lo veías en ese momento y era en plan... ¡Hostia, qué locura! ¿Sabes? En plan... ¡Hostia, mira qué guapo! ¡Mira qué chulo! ¡Qué bonito es! ¿Sabes? Me comparas eso con una obra y imagínate, ¿sabes? Sí, es que eso. Yo, por ejemplo... Ese juego nunca los he visto. Yo, por ejemplo, cuando empecé con la Wii, estaba con los juegos de camiones... Y con el Modern Warfare 3 y ya está, ¿sabes? Fíjate. Que ya mínimamente... Mínimamente digan gráficos, ¿sabes? El Modern Warfare 3, me vas a decir. La campaña. Dice... No, no. Así pensaremos de aquí a 10 años con los juegos del pasado. Tal cual, ¿eh? Con todos. Eh... No, creo que están abajo en cocina. O no lo sé, voy a ver el vídeo de cocina. No, cocina no. He escuchado igual están en trenes. Eh... Arriba otra vez, arriba otra vez. ¿Arriba? Sí. Ah, sí, sí, nada, nada. Eran... Eran blancas las alambres, he escuchado. Es cierto, de aquí a 10 años los juegos actualmente se vean súper... En plan, hostia, qué pasada, qué gráfico que realiza. Diríamos, tío, vaya puta mierda, se jugaba antes, ¿no? En plan, la gente jugaba a esto. ¿Para cuál? Es que... Para que veas cómo evoluciona todo. Digo una cosa, y se evoluciona muy rápido, ¿eh? Diciste que... Me pongo a ver, por ejemplo, el God of War. Hace 14 años, en plan, tío... God of War 2, ¿vale? Y digo, esto es que me da eso, ¿eh? Y en su momento lo veía de putisima madre. No piques, ¿vale? Ahí voy yo. Necesito romper aquí. ¿Rota cámara Valkyria? ¿Venta Valkyria? ¿Tienes gente? ¿Quién es? Vale. ¿Quién es? ¿Tú eres IQ? No. No, piano. ¿Roneo ropa? Ah, es 12 piano. Dos piano, ¿vale? No, pero no he tirado una granada, que este pavo está más muerto que lo tiene él en la cabeza. Vale. Mira, tres. Para la próxima, ¿podrías no hablar con una polla en la boca, Pablo? ¿Sí o qué? Sí. Me la... ¿Qué quieres, eh? Hablas muy murciano, tío. Rampiano. Ya, pero porque hablas muy para adentro, tío. Aquí creo. O sea, le subo el volumen como si no hubiera subido, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. El que tiene un micro también, o sea. Ah, puede ser, con eso. Mientras escale al dado 100 bits, me gasto estos 100 bits para mandarte un saludo y un abrazo todo. Me durmiendo muchísimo... No, me ha caído mi puta más. Sí... No, es que no podemos romper. No tenemos nada. Ah. Muchas gracias a Fred por hacer 100 bitazos, tío. Dizer coca. Hostias. Fonda izquierda 1. Eh... Fonda izquierda 1 y dos piano en principio. ¿Te cago? Bueno, no ha salido la mierda, sí. Grande Fred. De hecho, voy a verlo porque... Ah, se me caso. No me enteras de nada, tío. Y se me gasto estos 100 bits para mandarte un saludo y un abrazo, bro. Me divierto muchísimo con tus vídeos y, claramente, aprendo bastante. Un abrazo al calvo de Palotas también. Jajaja. Grande Fred. Grande ahí ese Fred. Grande... Pues eso. Ahora os lo diré, ¿vale? Está en partida. Y ahora se lo comento, ¿vale? Muchas gracias, tío. Por esos 100 bitazos. A veces ahí toda la pollita ahí. Un segundito. Sé que no lo veis. Sí, lo sé. Me dice Lucas. ¿Qué tal tu día? Pues la verdad es que muy bien. Me he levantado. Tengo que decir que estoy bastante estresado estos días. Porque tengo una cosilla que hacer y tal. Pero bueno. Ah, no la he visto. A la izquierda. Fonda izquierda. ¿Lo ha tirado? No. No. Pasa y va a plantar. Yo te cuento por aquí. Venga. Pasa. Oh. Otra vez, tío. Con el 4. Jajaja. Venga, venga. Venga, venga. Me escucho, ¿verdad, Pablo? La nevera. La nevera ya llegó perfectamente. Y además me gusta mucho. ¿Sin problema? Sin problema. Sin problema. Bueno, sí. De hecho, hostia. Había bastantes problemillas. Porque mi madre se puso normal. ¿Sabes? Vienen con una carretilla con la nueva nevera y luego la antigua, que se tienen que llevar y tal. Se llevan arrastrándola. Pues, coño. Estaba dañando todo el suelo, ¿sabes? Mi madre. En plan, madre mía. Digo, mamá. Tranquila. Tranquilícese. Pero, bueno. Al final no pasó nada. Eh... A vista de persona normal no se ve nada. A vista de madre se ve muchísimo, ¿vale? Es cierto. O sea, tu madre va a ver siempre cosas donde no hay. Si. No, soy... Eh... Slash. Aquí tenemos por aquí a alguien, ¿vale? No sé quién era. A tu derecha. Termite, no piques mucho. Va. Vengo por aquí. Tienes que intentar romperlo. Los bandas. Termite y IQ venir aquí. Y que... IQ sube arriba y... Termite por aquí. No hay, ¿no? Tienes que intentar romperlo. No. No hay refuerzo, refuerzo. Ahí no se puede colgar nada, ¿no? No, creo que no. Lo estaba mirando antes, no. No, no hay hueco. Eh... Vete desde el pasillo, Zofi. Tiras la carga. Vale, rota, rota. Rota izquierda. Termite. Vale, aguanto por aquí. A ver, aguantamos, chavales. Ojito, ¿vale? No lo he visto para nada, tío. A ver. No lo he visto. ¿Dónde? Nah, en punto, en punto. Che, no lo he visto nada, tío. Vip, uno. Un otro de... Bueno, Pablo. Buenísimo. Nelly, veis para otra bomba y planta. No te preocupes. Veis a bombadear. Va. Aguanta, ¿vale, Pablo? No pica, no pica. Aguanta, aguanta. Aguanta que entras. Planta a tu izquierda, ¿vale? Ventana. Estás en ventana, Pablo. G, F. En este. Oooo. En este. En este, en este. En este, en este, en este. ¿Sabes qué me ha pasado? Entro a punto. Se me puse al bandit, ¿no? Yo lo veo. Le disparo. Y me cargo... Haciendo wall a la 1 que estaba por ahí. Sí, lo he visto. De hecho, te has cargado a uno y sigues disparando el arma de bandit, pero a tope. Digo, ¿qué cojones, tío? Y digo, ¿qué haces? Y digo que está vivo. Y digo, ¿a qué me cargas entonces? No veo el cuerpo en el callo. Buenísimo, abuelete. Caeremos sin ti, Pablo. Menos mal que lo he llamado antes para que me hiciera carrito así, ¿no? Tengo uno en ventana de coca y yo qué sé. Me entera, me entera, me entera, me entera, ¿vale? ¿Reforza aquí o cierro? No, sigue jordeando, tío. Pero ese pavo lo he trazado. No veo nadie en clara, voy a... Está ahí en blanca, tío, jordeando. ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? No, no, no. Vale, muerto. No, 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 no. Es rojo por ahora, limpio. No, 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 no. Para arriba. Por el suelo. Abajo en Pilares. ¿Dónde? Por la... Abajo en Pilares, abajo en Pilares hay otro. Tengo blanca, así que subo ¿Pilares? Tampilla uno, vale Sí, sí, Pilares y Q Y creo que había un Maverick también No, ahí no arriba, ahí un pavo arriba Tampilla Tú ves blancas, ¿verdad? Ah, sí, lo ves con el tron, ¿verdad? Va, deja el tron, deja el tron ¿He saltado uno? He saltado uno Voy a hacer que me explote por aquí Vale, ahora coge el tron Coge el tron ahora Y llévalo donde está el deficiado, ¿vale? Tú que la me la gusta Está en blancas, ¿vale? Es roja, perdón Sí, ya, mátalo, mátalo ¿En blancas? Sí Es roja, roja, perdón Es eco en principio, ¿vale? Llévate el tron y esto No va a hatch ahora, ¿vale? No ha hatch Uy, le he visto en la cabeza, tío De hecho, el disparo no le he dado, tío Perfecto Confía, confía No te lo he dicho yo Que confiaba, toma Pues ni tan mal, ¿eh? Dos de tres Toma ¿Qué no ves ese cepo, tío? A ver, cuando te quedan diez segundos Y vas corriendo A ver Viendo los horizontes A ver si ves algo, tío No miras al suelo Encima es Frost Sabes que es el Elite Frost Sí, sí, sí Que se ve que te cagas Pues dos de tres No digo más Dos de tres han caído Joder Justo le tenía pesto la mina en la cabeza Pero no dispara a tiempo Vamos a hacer la nuestra, tú Ponte un ya Quédate en pastelería, joder Llegué, perfecto Perfecto, paleta A sus órdenes Al toque, mi rey Como diría mi gente La tan Más salados En verdad Me gustan muchas expresiones Que dicen, tío Al toque, mi rey Una lechita y a dormir No, pero al toque, mi rey Es eso, en plan Es como No Una lechita y a dormir Y significa que en plan Como Al menos como yo lo entiendo, ¿vale? Es como Te han pegado tal paliza Tal paliza Que, bueno Una lechita y a dormir Sabes, en plan Venga Que por ahí ya tiene suficiente ¿Sabes? Te abro Sí, te abro atrás No, han reforzado ¿Alguien reforzado arriba? Coño, es susto Es verdad Porque los tuyos no habrían hecho nada Porque no tienes Arre Ah, no te ibas a poner aquí, cabrón Pues han roto ya la puerta, eh Buenísima Quédate en pastelería, cabezón Si eras tú No, me lo puto, carío Aguanta, pulsa, aguanta Qué grande mi Pablo, tío No, tío, yo qué sé Qué grande mi Pablo, tío Último en pastelería, ¿vale? No me hagas un Pablo Y tranquilízate Pulse No, no, no Está en pastelería Está fuera Pulse Lady Sofía Que está fuera, cojones Tranquilízate Déjate de moverte Me estás entrando en una radio Y te cagas Así, ¿ves? Haces lo mismo Incluso mejor Porque no te he escuchado ¿Ves? Pastelería, ¿vale? Sí Ahí, aguanta, aguanta Sabe que estoy aquí, eh Creo Tú también Y aquí estamos Tres, no te preocupes Buenísima Muy buena Qué raro me está dando Vamos a ver si por dónde te lo traigo Te quedas quieto con yo Que te va a escuchar Y te va a matar La hace hace cuatro y moviéndose Parece una batidora Buena, buena Parece una batidora, tú Una batidora La baticao, voy a llamarla La baticao La baticao, gente Era una batidora, ¿vale? La batidora para la gente Bueno, la baticao Los picos para la gente La baticao se vendía O se daba con el colacao ¿Vale? Digamos con el chocomilk ¿Vale? O con el, sí Con el chocomilk, sí O con el chocoleche No sé cómo lo llamáis allí Es verdad Bueno, cacao con leche, ¿vale? Pues lo daban en una cajita, ¿vale? Era el baticao Y te daban Me ha recordado mucho a eso, tío El baticao Yo lo tuve A ver, yo nunca lo tuve, creo Pero Está guay Chocolatada Cacao, vale Chocolatada Eso La batida, la batida Sí, sí, sí Y aquí eso Era una La baticao Pues aquí La disofía Es la baticao Me voy a cerrar una aquí No recuerdo ahora, tío O sea, si me habla ahora Por aquí Me dicen Es entre estos, sé quién es Pero no me acuerdo ahora De quién es, tío Tal cual O sea, yo entiendo Que haya que moverse En plan así ¿Alguien puede? Arriba ¿Alguien puede? ¿Alguien puede? Este es el movimiento baticao, ¿vale? Este es el movimiento baticao Pero sin sentido, ¿vale? O sea, estamos reforzando este así El movimiento baticao, ¿vale? Vale, yo entiendo Que por ejemplo Yo que sí que hace un pico rápido TC, ¿vale? ¡Celetrifica! La va a ticcao, gente La va a ticcao A ver, me la pegan Por locioso Eso pasa más que nada Por nervios ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí Entre eso Y que encima Lo estabas animando Que parecía esto A la final del mundial Pues ¿Cuál, eh? A mí eso me pasaba Yo que sé Uno versus uno Me ponía Yo que sé Eh, pasillo, pasillo Detrás tuya Buenísima Eh, gente Pilar, aguanta No, es el compi Ah, pues sí Me da nada de Fernando Esto la va a pegar en la frente Por mirón, tío ¿Quieres que le pegue un guanto? Pero tú, Pablo ¿A qué edad te enteraste De que las vacas cafés Te va, te va Atento Atento Ah, que está muerto eso Me la toma Buenísima Bueno, chavales ¿Qué es eso, Pablo? ¿A qué edad te enteraste De que las vacas cafés No daban chocolate Con leche Solo leche Con café Qué sentido tiene eso Yo nunca me preguntaba Si las gafas Las gafas Las vacas Echan café O echan coche Yo creo que no ¿Qué es eso? Te íboles Tu time Te íboles No daban chocolate ¡Gracias!